Muy buenas, soy Aisha de Zococity.es y vengo a presentaros uno de los modelos con cancelación de ruido más asequibles de la temporada, los Sennacer 450BT-NC. Estos auriculares son una de las apuestas de Sennacer por ofrecer un modelo con Bluetooth y cancelación de ruido a precio económico. Aunque es cierto que tenéis también en nuestro catálogo disponibles el modelo inferior, los Sennacer 440BT, que tienen Bluetooth pero no tienen cancelación de ruido. Pero lo que nos ocupa hoy, que son estos auriculares, es cierto que después de probarlos las expectativas se cumplen con creces. A pesar de su sencillez, el diseño de los auriculares me parece muy atractivo, ya que aunque a primera vista son algo plasticosos y carecen de materiales premium, es cierto que conforme los utilizas te das cuenta que se han esmerado sobre todo en ofrecer tres aspectos. Comodidad, ligereza y un estilo urbano muy propio y muy en consonancia con lo que en general ofrece la marca. Las almohadillas son de polipiel y se ajustan al oído, además lo recubren por completo, ya que su diseño es over-ear. Los he estado probando durante varias horas de escucha continua y en ningún momento he sentido fatiga auditiva ni sudoración excesiva. Aunque es cierto que en movimiento sí que me han resultado un poquito molestos, sobre todo en la parte izquierda. Por su parte, la diadema es totalmente flexible y con distintos tramos de ajuste, por lo que se adapta con facilidad a la cabeza y es sorprendentemente cómoda. No ejerce presión y es ideal, sobre todo, si vamos a utilizar los auriculares en movimiento o mientras realizamos cualquier tarea, por ejemplo, frente al ordenador. Dado que son de diseño cerrado, las cápsulas facilitan por completo esa sensación de aislamiento pasivo que además se suma a esa tecnología de cancelación de ruido activa que integran. Es cierto que los auriculares son muy ligeros, pero podrían ser un poquito más ergonómicos si las cápsulas fueran totalmente rotatorias, ya que, como veis, la rotación es bastante ligera y, por ejemplo, no permite que nos lo apoyemos al cuello para dejar de utilizarlos cuando queremos prescindir de ellos de manera automática. Aún así, son plegables, se puede hacer con bastante facilidad e introducirlos en la funda de transporte que traen consigo para llevarlos donde quieras. Los controles de los auriculares son totalmente físicos. Contamos con un botón de encendido y apagado, un botón deslizante que se utiliza para saltar de pista o retroceder, el botón de subir y bajar el volumen que también se utiliza para activar la cancelación de ruido, la entrada tradicional de jack de 3,5 para cable y la entrada micro USB para poder cargarlos. Además de este micrófono que nos permite gestionar nuestras llamadas sin necesidad de tener que sacar el móvil del bolsillo y establecer nuestras conversaciones con los auriculares puestos. Por su parte, la copa izquierda aloja el módulo NFC para poder emparejar tu smartphone y los auriculares solo con juntar ambos dispositivos con un leve toque. En cuanto a la cancelación de ruido, y a pesar de que no son comparables con modelos superiores como el PXC 550 Wireless o su competidor Bose QC35, las prestaciones que ofrecen son muy buenas y suficientes para poder aislarte del ruido exterior. Además ofrecen la posibilidad de poder activarla y desactivarla a tu antojo, algo de lo que carecen los Bose QC35. Eso sí, tienes que tener en cuenta que la cancelación solo será efectiva por modo Bluetooth, pero no con el cable conectado. En cuanto a la duración de la batería, nos encontramos con alrededor de unas 19 horas de escucha continua con la cancelación de ruido activa y hasta 25 horas sin cancelación. Unas cifras muy buenas con las que nuestra autonomía y la de nuestra música están más que aseguradas. Eso sí, recordad que no los podremos utilizar mientras se estén cargando. Y como siempre, llegamos a la parte más importante del análisis. ¿Cómo suenan estos 450 BTNC? Lo cierto es que transmiten un sonido con un perfil bastante equilibrado, con unos graves suficientemente potentes, pero no demasiado intrusivos, y unos agudos muy relajados. Y aunque es cierto que la calidad de sonido es buena, la definición de los auriculares, la que transmiten, no es la mejor. Sin embargo, lo más importante es entender que no se trata de unos auriculares de perfil audiófilo, y por tanto así debemos tomarlos. Eso sí, son ideales y muy polivalentes para todo tipo de estilos de música, y sobre todo para todos los que queráis una calidad de sonido más que óptima, sobre todo si los vais a utilizar por la calle. Así que para acabar y recopilando toda la información, destacaría como aspectos positivos la ligereza y comodidad de los auriculares, así como su buen sonido, para el precio que tienen, y que además introducen la costosa tecnología de cancelación de ruido, que por 170€ los hace un auténtico filón, y una alternativa muy seria a otros modelos que no la llevan. Así que sin más, si estáis interesados en estos 450B TNC, recordad que podéis venir a probarlos a nuestra tienda en Valencia, si tenéis alguna duda o sugerencia, ya sabéis, a pie de vídeo, muchas gracias, darle al like, y hasta el próximo vídeo.